Bueno, ¿se acuerdan de la entrevista que les hablábamos donde Eddie Vilar, este conductor de hoy de La Voz México, dice que anduvo con Angelique Boyer, ¿verdad? Angelique Boyer. Que anduvo con Angelique y entonces ahí estaba Mariana Echeverría, que bien chismosa y bien metiche empezó a hablar mal de Angelique Boyer y de Isa González y dijo, pues sí están bonitas, pero pues con cirugías, así dio a entender. Y entonces yo dije, ¿a poco se está operada Angelique? Yo dije, esto es para el programa y vamos a ver todos juntos si está o no operada. Mira, les voy a hacer grande la imagen. A ver, vamos a, le voy a hacer así grande. A ver, Jesús, tú di, ahí está Angelique en rebelde. Sí. ¿Ok? ¿Qué opinan? Pues que era una adolescente, ¿no? Ajá, a ver, chéquenle muy bien la nariz. Ahí está, de adolescente, en rebelde, que tendría unos 18 años. Pues que, ¿qué te puedes operar? La nariz, ¿no? Pues la nariz, porque la boca, ¿qué? Ni modo que te operes la boca. Ajá. O los ojos, o los cachetes, a ver, la que sigue, échale. A ver, aguanten, aguanten. Viene, viene, nada más los pechos, dice Silvia. Eh, que sí están operadas, dice Lidia FM, ok. Espérate, que ya, ya me están fallando aquí. Este lojo bien grandote. Ya me está fallando, aguante. Big brother. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, dice, el de Gloria Trevi, el de no querías lastimarme cuando su pareja la mata al final del video. ¡Claro! Ay, ese es muy fuerte. Mira, ahí está. Pero está el ojote grandote. No, ah, perdón. Alberto, sí, están bien agresivos esos videos, es cierto. Mira, ahí está Angelic. Es que yo nada más veo el ojote grandote. No, ahí va, ahí va, aguanta, aguanta. Es que tengo delay, ahí está. Ajá. Pues yo la veo igual. ¿Cuál es la diferencia? Yo también la veo igual. Sí, dirían, por ahí. Ay, ya me parece que es mala voluntad esta muchacha, ¿no? Bueno, pero ponla de cuerpo entero, ahí sí te puedo decir si está operado o no, ¿no? Ah, bueno, pero es que sí, se supone que sí, de, 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 de. Sí se puso. Sí, ajá, sí se puso. Bueno, pero. Pero de la cara igual. Pero, a ver. Pero, a ver, ok. Más delgada, ¿no? Ok, a ver si la que dijo eso, ¿quién, cómo se llama? María Recha Berría. A ver, opérate, a ver si quedas igual que, que Angeli Boyer. Ándale, ándale, opérate, órale. Como dijo Ninel Conde, a ver, opérense, a ver si quedan como, como Ninel Conde, ¿no? Bueno, pues sí, yo digo que es una exageración, ¿eh? Eiza sí, Eiza sí se operó. No, Eiza sí es otra. Eiza sí. Eiza sí es otra. Pero Angelique, no sé, se me hace como que. Yo la veo igualita, Angelique yo la veo igualitititita. Sí, yo también creo que es mala voluntad.